Profesor Isaías Torres Mejía Hoy vengo con el alma orgullecida a cantarle las cosas que más quiero Y algo que yo le agradezco a la vida, puede nacer bajo el cielo arenadero El dique con sus aguas bendecidas, baja llenando de vida a mi pueblo Mis paisanos con manos extendidas, le dan la bienvenida al forastero Tiene el honor de ser un santuario, tiene el honor de ser un santuario Donde nace el folclor y el arte, donde se venera a San Etano y se adora la Virgen del Carmen Esta es la tierra de la alegría Donde se sabe gozar la vida Donde se parran de anoche y día Y la fiesta nunca se termina Y es que hacia mi tierra hay, hacia mi bello arenal Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Para Marta y Juan del David, el conmigo ¡Ay, San Etano bendito! ¡Bendiste a tu tierra! ¡Ay! ¡Misadro y Natalia, mis hijas del alma! ¡Ay, San Etano! Quien diga que la vida no es bonita No ha venido a esta tierra promisoria Donde nacen las canciones más lindas Que alegran el folclor de mi Colombia Aquí es donde el dolor se vuelve canto Y un sabanero abraza a un vallenato Se recibe a un guajiro como hermano Y se vuelven costeños los callacos Este suelo vio nacer a un ciego Este suelo vio nacer a un ciego Que como me acordeo bien tocada Arrullo el canto de Fuiste Mala Para inmortalizar a su pueblo Este es mi terruño amañador Quien lo visita siempre regresa Y se queda sin prueba el amor De las mujeres arenaleras Y es que así es mi tierra Ay, así es mi bello arenal Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Quien derrumbó las torres gemelas Quien derrumbó las torres gemelas Quizás nunca en la vida había visto Un 16 de julio en mi tierra O en diciembre un festival bonito Y es que así es mi tierra Ay, así es mi bello arenal Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta Un pueblo que canta, vive y reza por la paz Un pueblo que canta, vive y reza por la paz